Amigos, un saludo otra vez el profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día y hoy estamos aquí con el director de la compañía Macoma Macoma, una compañía que le interesa que el medio ambiente esté lo mejor que sea posible y tiene aquí el Ezequiel, el director Ezequiel tiene este aparatito que es un detector de formaldehyde y él nos va a explicar un poquito cómo funciona y qué es lo que estamos viendo aquí en este momento Claro que sí, ¿qué tal amigos? Una vez más, gracias profesor, mil gracias Voy a buscar esto para poder señalar, así lo hacemos más profesional Este pequeño aparato es para poder medir cómo está el aire cómo está la cantidad de formaldehyde, que viene siendo benzinas, gases que expiren normalmente las pinturas, los muebles, los pisos, los ceilings, nuestra propia ropa, los perfumes Total Volatic Organic Compound también son parte de todo ese conjunto pero en escalas cada vez menores El PM2.5 son las partículas, partículas, particle matters, así se llaman y son minúsculas, extremadamente minúsculas sin embargo las 1.0 más chiquiticas todavía y las .10 más chiquitas La temperatura en este momento marca 30 grados Celsius y la humedad 18% Perfecto, esto es dentro de este cuarto Entonces, este cuarto es un cuarto de aproximadamente 400 pies cuadrados Entonces, este aparato nos está marcando cómo está el aire dentro de este cuarto el ceiling, como habíamos dicho en el reporte anterior que el ceiling ha sido tratado con el producto que es Titanium Dioxide el FN Fresh Nature Como, por ejemplo, un galón para este ceiling Todo esto Normalmente, cómo se aplica eso es importante es hacerlo tres veces El galón te va a dar para... Tres capas Tres capas Va a cubrir 1200 pies cuadrados Pero la idea es hacer las tres capas en los 400 pies cuadrados Perfecto Y en uno de estos días mostramos los porqués y lo van a ver Si vienen a una clase, mejor Perfecto, aquí en Las Vegas Aquí en Las Vegas Y tenemos que este cuarto, este aparato nos muestra que el cuarto está ahora en cero Cero partículas ahí y Dioxide tiene una carita feliz Y vamos a ver el resto del edificio Ahora, que no ha sido tratado Seguimos, vamos a seguir aquí a Ezequiel Vamos a llamarle Ezequiel y le vamos a quitar el doctor por un minutito Y va a ser aquí Ezequiel Vamos a ver Aquí venimos caminando Ok, si ven ahí Es increíble como empiezan a ver Déjame, no lo muevas para ver si lo enfoco ahí Si se enfoca Ahí empieza a subir Empieza a subir Está detectando partículas Sin moverse Está en uno Y aquí abajo Va en veinte Y acá Tres Veinte Quiere decir que aquí hay mucha partícula Si caminamos un poquitito más para acá Porque me siguen Si yo te vamos siguiendo Acá te seguimos Por aquí Ahí está viéndose Once Miren lo que es eso Eso es La cara triste Wow Treinta y uno Está rojo Entonces el aire está En treinta y uno Pobre calidad Entonces volvemos Vamos a ver Para aquel lado Les vengo mostrando A ver No caerme Vamos a ver Y empieza a bajar Aquí está tratado Ok Aquí vamos a ver Aquí está ya tratado el aire A ver si se puede enfocar Y llegó a cero otra vez Wow Y se nota Del pasillo para acá Del pasillo para allá El aire cambia El aire Cambia Wow Si estamos aquí En la pequeña sección Al principio No es tanto Como más para allá En cuanto caminamos Un pasito más Wow Cambio Interesante Interesante Como podemos con este aparato Saber que Ya este lugar El aire está más puro Lo más fresco Lo detectamos mucho Con nuestra nariz Por ejemplo Esta cocina También fue tratada Entonces A veces en las cocinas Hay condimentos Hay cosas Ah Lo mismo Ningún problema Cero Wow No Partículas ¿Cómo se llama en español Esto? Partículas Partículas Son partículas Que nos ha Son partículas Muchas veces Cuando vemos A contraluz Ajá Vemos como un pequeño Oh Unas partículas Partículas flotando Si las he visto Las he visto Esas son Ese tipo de partículas Que las vemos Solamente a contraluz Y de hecho Aquí no se ven De acá no se No, aquí no se ven Aquí no se ven Cierto Porque todo esto Fue tratado ¿Ven? Y nos dice también Que las arañitas Y todo eso No hacen sonido acá Exacto No pueden hacer sonido Exactamente Pueden hacer otras cosas Claro Recomendaciones Algunos de ustedes Van a pedirle al profesor Que les mande un galón Cuando lo colocan en la casa Si lo hacen en la cocina Lo hacen De unos 6, 7 pies Hacia arriba Hacia arriba Porque si lo hacen bajo Aquí lo hicimos bajo Porque es una clínica Entonces Queda Queda como una tiza El tamo La tiza ahí Lo lindo es que se autolimpia Ok Mamás, señoras No más problema de limpieza Wow El sealing Es mandatorio de hacerlo Cuando van a aplicarlo Si lo van a hacer Sobre la puerta Ponen un poquito No más Claro Para evitar De que esto Si la pintura anterior Fue de aceite Oh Huele como pintura nueva Entonces No lo pongan Le van a tener que poner Una base Claro Lo mismo pasa con la pared O el sealing Si la pintura Es al aceite La pintura previa O la base Lo prueban un poquito Si huele a pintura fresca No lo pongan Porque si no Les va a oler a pintura fresca Por Mucho tiempo Un mes largo Ok Y no es bueno Claro Ok, perfecto Gracias Vamos a Una vez más Ahí está Cero Partículas En el aire Perfecto Gracias Doctor Ezequiel Ahí estamos Gracias 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 Mi amigo